Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, acá estoy otra vez, con mi sapito. Este sapito, también puede ser una rana, una ranita, la ranita, la ranita. Bueno, ¿saben qué pasa? Miren, yo estoy acá con un problema. ¿Ven qué tengo acá? Tengo todas estas letras, y se me confundieron todas, y no sé, ¿y esta cuál será? Esta, ¿me ayudan? ¿Y esta? ¿Cuál será esta? ¿Y esta? Bien, ¿y esta que está acá? Perfecto, ¿y esta? ¡Ay, qué suerte que me están ayudando! Pero bueno, ahora es hora de una nueva letra sonido. Pero me parece, quiero que les vean algo, me parece que esta nueva letra tiene, es tramposísima esta nueva, sí, 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 es súper tramposa. Mira, sí, es la letra tramposa. Y ahí tenemos un perro y una rosa. ¿Qué nos querrá decir todo esto? Y ustedes ven ahí, tenemos nuestro viaje, ya estamos llegando, estamos por la mitad del viaje. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la letra tramposa? ¿Están listos? Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Repasar, repasar, vamos a repasar. Entonces, a ver, ¿cuál es ese sonido? ¿Y ahora? Bien, ¿y ahora? Fíjense que estas son altas, ¿eh? Y esta cae, y esta es mediana. Bien. ¡Guau! ¿Qué dice ahí? A ver, ¿pueden leer? ¿Quién cantaba? ¿Quién cantaba? ¿Quién cantaba? Vamos a ver quién cantaba. ¡Oh! ¿Y ahí qué dice? Bailaba. Cantaba y bailaba. Bien. ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Puente! ¡Puente! La ranita esta cantaba y bailaba sobre el puente. ¡Uy! Y ahora la oración. A ver, ¿qué dice acá? ¿Lo digo yo? A ver si le salió igual. Está nublado. Las nubes tapan al sol. ¡Guau! Bueno, ahora sí. ¿Estamos listos? Bueno, pero me tienen que ayudar, porque ahora lo que viene, ¿sabe qué es? Tienen que adivinar. Tienen que ver estos dibujitos que van a ir apareciendo y tienen que darse cuenta qué tienen en común, ¿ok? La ranita nos va a ayudar. ¿Qué tienen en común esas figuritas que aparecen ahí? ¿Empezamos? ¿Están listos? Muy bien. Empecemos. ¿Qué es eso? Una rosa, una rueda y un ratón. Bien. Y ahora, un burro, un perro y un carro. Bueno, ¿qué tienen en común, pensemos? ¿Qué tienen en común esos seis objetos? Rosa, rueda, ratón, burro, perro, carro. A ver, a ver. Sí, hay un sonido que tienen en común. A ver, vamos a ver. R, R, O, S, A, rosa. R, U, E, D, A, rueda. B, U, R, O, burro. P, E, R, O, perro. Ratón, carro. Otro, sí, lo que tienen en común es el sonido R, 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 R. Como hacen los motores. ¿Cómo hacen los motores? A ver si les sale R, 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 R. Muy bien. Ese es el sonido R, que lo vamos a encontrar aquí. R, de rosa. Al principio está sonando R, rosa. Y, ¿cuál será la R de rosa? Miren, rosa. R, esa es la letra que representa al sonido R, que yo lo tengo aquí. Miren. R, muy bien. Ahí está, la encontramos en nuestro mapa. Muy bien. Pero, ¿se acuerdan que también esa R aparecía en la mitad de la palabra? De perro. P, E, R, O. R. Y es tramposa, porque ¿saben qué? Cuando está a la mitad y que suene fuerte, hay que ponerla dos veces. Claro, hay que poner dos R. Así suena fuerte. Perro. ¿Y dónde está? Aquí, miren, está el perro y la rosa. Muy bien. Ahora que ya sabemos, estos dos vamos a poder leer. Ah, es cierto que antes de leer, tenemos que aprender a escribirla, porque esta es nueva. Bueno, fíjense, recuerden, recuerden cómo se toma el lápiz, el sapito sobre el tronquito. Muy bien. Y empezamos desde el puntito rojo, que es a la mitad, en la línea de la mitad del renglón, derechito para abajo, tocamos el piso por el mismo lugar, y hacemos una pequeña curvita y hacemos una pequeña curvita y ahí levantamos el lápiz. Y luego bajo con un tobogán hasta tocar el piso. Esta es la letra R, la letra que representa el sonido R, mayúscula. ¿Para qué sirve la mayúscula? ¿Se acuerdan? Para los nombres. Nuestros nombres empiezan con mayúscula y después con minúscula. Y las oraciones, empieza con mayúscula la primera palabra y luego minúscula. Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a leer. Muy bien, a ver. Rosa, bien. ¿Y ahora? Rueda, muy bien. Y ahora ratón. Burro, ven, que está en el medio. Perro y carro. Perfecto, qué bien. Bueno, ahora sacamos nuestro cuadernillo de las letras de alfabetización y vamos a practicar caligrafía. Ustedes ya saben, toman el lápiz, zapito sobre el tronquito, bien. Y van a hacer estos primeros renglones para practicar, para que salga bien bonito, respetando las líneas de punto y el renglón y la más alta. Van a hacer todos los días un poquito. No hagan todo de golpe. Todos los días un poquito. Y esta parte de abajo la dejamos libre para escribir algunas palabras, para hacer un dictadito, para escribir alguna oración. Bien. Y la otra ficha es la rosa, con nuestra mayúscula y nuestra minúscula, indicando cómo hacerla. Y tenemos cuatro palabritas que van a leer solitos. Yo voy a leer esta para ustedes. Rana. Muy bien. Y luego tienen cuatro figuritas, que como ya les decía, lo que hacen es ver, pensar. ¿Qué es esto? Esto es una rana. Rana. Entonces, ¿cuántos sonidos escucho en la palabra rana? Las cuento con mi dedito. Mi mano izquierda. Y los dedos. R-A-N-A. Rana. Bien. Y escribo, tomo el lápiz y escribo sobre el renglón, respetando la línea del medio, y escribo R-A-N-A. Y luego las demás. Bien. Y como siempre, terminamos con nuestra cajita del tesoro. Entonces, Doña Tijera nos ayuda a recortar todas estas palabritas, las ponemos en nuestra cajita, y todos los días practicamos lectura. A ver cuán rápido podemos leer. Fíjense que acá hay una trampita, ¿eh? Martes y miércoles. ¿Suenan fuerte como r-rama, como ropa? Decimos martes, o decimos martes. Ya se viene. Y abajo tenemos unas oraciones para que ustedes practiquen la lectura. Bueno, entonces ahora con mi sapito en el tronquito, que era la ranita, nos vamos hasta la próxima clase. Practiquen mucho. Nos vemos. Chau. 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 Chau.